¿Lo ve? Y se vienen a contratar a una doble Tengo demasiados enemigos en el partido ¿Se me quieren cargar? Aún no está claro que haya sido un sabotaje La silla podría haber explotado sola ¿Cómo va a explotar sola? Que es una silla en un móvil de Samsung Susana, no lo precipitemos Susana, su café Como a usted le gusta, con pica toste Ole, ole, como el despacho Salud Uy, que bien huele, ¿no? Toma, bebe un poco Que sería muy poco socialista disfrutarlo sola Lo ve, que me quieren envenenar Que van a por mí Y creo que ya sé quién es el señor X Si no se ha demostrado en 30 años Ahora no me venga a joder la marrana, Susana El señor X es el que está detrás de lo mío, leñe Y es Pedro Sánchez Quiere destruirme y quedarse con el PSOE Pero ¿cómo se puede ser tan vil Y copiarte la estrategia? No te preocupes, Susi Yo estoy contigo ¡Ay, un abrazo! Ay, Felipe Esta no te la esperabas, ¿eh? Esa no era yo Era otra doble Porque sabía que tú no eras Felipe Volvemos a vernos, señora Díaz Por poco tiempo, señor Sánchez Este se cree que yo nací ayer Quizá no naciste ayer Pero morirás hoy ¿Te crees que soy tan tonto Como para venir sin protección a tu despacho? No era yo Era mi hermano gemelo Has matado a mi hermano Jódete Aunque a mí también me apena un poco Joder, Pedro Con lo que nos lo curramos para putearnos Si hubiéramos usado el mismo ingenio Para reflotar el partido ¡Ay! ¡Ay!